Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República. Los institutos tecnológicos de Veracruz y de todo el país son un orgullo. Un orgullo de lo que podemos lograr como país y como las nuevas generaciones. Un orgullo de que el sistema de tecnológicos es el sistema de educación superior que coloca a más jóvenes en empleos y empleos bien pagados y formales. El 80% de los jóvenes que estudian en los tecnológicos encuentran un empleo en menos de seis meses. Muchas felicidades. Y lo más importante, quiero felicitar a todos quienes el día de hoy estamos en esta gran graduación. La graduación en la que hoy, después de muchos años que por diversos motivos no pudieron acabar la primaria o la secundaria, tomaron una decisión fundamental de vida. Sabiendo y conociendo que lo más importante que se puede tener en la vida es la educación. Una educación de calidad. Porque es a través de una educación de calidad como se puede transformar la vida de las personas, la vida de los pueblos y la vida de los países. Una educación de calidad abre horizontes, una educación de calidad abre oportunidades, una educación de calidad permite también ser más feliz, dedicarse a lo que uno quiere, a lo que uno espera y poder vencer retos. Retos que pueden parecer tan altos como el cofre de perote y con una educación se pueden vencer y se puede seguir adelante. Y esa es la decisión que ustedes tomaron. Decidieron superar este rezago educativo y decidieron tomar los cursos, los exámenes y certificarse en educación primaria y en secundaria. Y yo los quiero felicitar. Han tomado una decisión fundamental de vida que hoy está teniendo este reconocimiento que es un orgullo para sus familias, es un orgullo para Veracruz y es un orgullo para todo México. Muchas felicidades. Hace un momento estaba platicando con Doña Flora de Jesús, quien además tuvimos el honor de escuchar algunas palabras ahorita de ella. Y me decía, si me permite platicarlo Doña Flora de Jesús, porque es una historia de orgullo, una historia que a usted le enorgullece, que enorgullece a su familia y que déjeme decirlo, es una historia que nos enorgullece a todos los mexicanos. Doña Flora de Jesús me decía hace un momento, hasta hace unos cuantos años no sabía leer y no sabía escribir. Y eso era una gran barrera para ella en la vida, nos lo describía hace un momento. Le pedían que firmara papeles y no lo podía hacer, incluso para poderse transportar y saber cómo lo describía hace un momento. La ruta del camión tenía ese gran obstáculo. Hoy, Doña Flora de Jesús sabe leer, sabe escribir, como nos lo demostró hace un momento, y además se acaba de graduar con nueve de promedio de la primaria. Muchas felicidades, Doña Flora, muchas felicidades. Su historia es un ejemplo que nos motiva a todos los mexicanos para salir adelante. Y usted me lo decía, hoy que sabe leer y escribir, hoy que tiene un certificado de primaria, además del orgullo de haber luchado por ello, además del orgullo que siente su familia, sus hijos y sus nietos, por este gran esfuerzo que usted ha hecho, usted hoy es una mujer más libre, una mujer que sabe leer, que hoy puede firmar los documentos que le dan, que se puede mover con toda libertad por donde quiera y por donde vaya. Y además, usted ya me lo dijo, va también por su título de secundaria. Y usted va a continuar con su educación para seguir derribando barreras, para seguir moviendo montañas y para poder seguir capacitándose y teniendo una educación que cambie su vida, que cambie la vida de sus familias y de sus comunidades. Y ese es precisamente el objetivo que tenemos y en el que vamos caminando juntos la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación Pública, por instrucciones del Presidente de la República, todos los gobernadores del país. Cruzada como las que hicieron Vasconcelos en su momento para llevar la cultura a todos los rincones del país con las cruzadas culturales, una cruzada en contra del analfabetismo como la que hizo Torres Bodete en los años 40, hoy es una cruzada en contra del rezago educativo. Hoy nuestro país, en este cambio educativo que sigue avanzando, requiere también sellar la deuda con quienes tienen un rezago educativo. Y por eso la meta de este año, una de las metas más ambiciosas que se ha tenido en mucho tiempo anual en el país, es que en este año podamos sacar del rezago educativo a más de un millón y medio de mexicanos. Más de un millón y medio de mexicanos que como ustedes, como hoy Doña Flora de Jesús, que con su historia de que hace tan solo unos años no sabía leer y escribir y que hoy no solamente sabe leer y escribir, sino que además tiene su título de primaria con nueve de promedio y va por el de secundaria, estas historias que ustedes encarnan hoy aquí serán las historias de un millón y medio de mexicanos que este año estarán saliendo del rezago educativo. Ese es el compromiso, ese es el trabajo, ese es el compromiso que tenemos la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Educación Pública, el presidente de la República, sin duda alguna encabezando esta campaña en contra del rezago educativo y por supuesto la de los gobernadores.